Este miércoles se cumplieron 24 horas del paro de labores por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 14 en todo el Estado. Por la mañana el secretario general del CENTE, Silvano Palacio Salgado, visitó a la región Acapulco, que en su mayoría se encuentra concentrada en las inmediaciones del Exineban. Ahí dijo que hasta el momento no hay acuerdos con la Secretaría de Educación, Guerrero, y el movimiento es indefinido. En tanto, no se resuelvan sus peticiones, donde destaca la salida inmediata del subsecretario de Finanzas, Alejandro Moreno, y el director de personal, Lucas Secundino, de la SED. Que las plazas de los compañeros del PAE, cuando ellos se jubilan, renuncian, yo no le quiera alguna defunción, puedan proponer a un familiar directo. Las plazas de los PAE las utilizan a discreción para convenios y acuerdos políticos, dárselos a sus compadres y todo eso. Y la verdad que esto de las plazas del PAE, que es un tema principal entre los que ya les comenté, pues es una conquista que no debimos haber abandonado desde hace más de 10 años. También dijo que la Ley General del Sistema de Carrera de Maestros y Maestras, USICAM, debe de ser abrogada o desaparecer debido a que vulnera los derechos laborales de los docentes. Con la cercanía del periodo vacacional indicó que de no llegar a un acuerdo al regreso del periodo de azueto, se daría continuidad al paro. Se estima que este paro está dejando sin actividad a cerca de 10.000 escuelas en todo el estado. Hasta el momento este paro continúa en calidad de indefinido, esto quiere decir que no hay clases. Manuel Noriega, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.